Marcelo Agrelo, felicitaciones, ganador de la segunda serie del TC Pista y la más rápida de las dos. Realmente una forma inmejorable de reencauzar un poco el sábado. Sí, la verdad que sí, muchas gracias y bueno, como lo dije antes, agradecido inmensamente a todo el JPG Racing por el trabajo que hicieron después del entrenamiento para cambiar el diferencial en tiempo récord y bueno, es un mérito de todos ellos, le ponen muchas ganas, le dedican muchas horas a todo esto y bueno, es la mejor forma que le podemos retribuir nosotros, es con resultados, así que bueno, gracias a Dios le pudimos devolver todo ese trabajo con un primer puesto en la serie. ¿Un poco te sorprendió lo que fue el exceso de Diego Ciantini que después te permitió hacer la maniobra de superación? Sí, la verdad que sí, porque bueno, cuando yo quedo segundo después de la alargada que vengo atrás de él me le acerco mucho en las curvas y frenando, pero bueno, después cuando salimos a la recta me había hecho un poquito de luz y bueno, cuando veo que estoy por ingresar a la curva 1 veo que él está un poco pasado, se va hasta arriba del sobrepiano digamos y eso le hace salir muy lento y bueno, yo pude doblar mejor, salí con más velocidad y eso me permitió llegar adelante a la curva 3. Ahora para mañana, ¿cuál es el objetivo final? Y obviamente que ahora tenemos otro punto de vista, ¿no? Estábamos largando, habíamos clasificado sexto, largábamos terceros y ahora mañana largan en primera fila primero, sin dudas que bueno, el objetivo es ir por la victoria sabemos que Fede Pérez cuenta con un excelente auto, está muy fuerte por derecho que bueno, esa es la parte por ahí que más nos preocupa pero bueno, nosotros tenemos un gran ritmo doblando y todo lo que es la parte interna del circuito así que bueno, vamos a poner todo y bueno, en Buenos Aires perdimos muchísimo porque no pudimos correr, estamos prácticamente, si bien chance matemática teníamos por ganar la etapa pero es casi imposible, así que bueno, lo que nos serviría sería ganar para tener 8 puntos más para la etapa, para la Copa de Plata. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, muchas gracias, agradecerle a todo el JPG Racing nuevamente, a Rod y a Wood, a todos los sponsors y bueno, a toda mi familia y a toda la gente de Comodoro mandarle un cariño grande.